Perú ya es, en proporción a su población, el país más afectado por COVID-19 de toda Latinoamérica y el quinto más afectado del mundo. Más que Estados Unidos, más que Brasil y casi tanto como Italia. Y de momento no parece que la pandemia esté cerca de remitir en el país. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Acaso no fue uno de los primeros países de la región en tomar medidas? ¿Acaso no fueron tan estrictas como las de otras naciones que salieron mucho mejor paradas? A pesar de decretar el confinamiento temprano a mediados de marzo y de endurecerlo en las semanas siguientes, la nación partía con varias desventajas. Por un lado, el elevadísimo porcentaje de trabajadores informales entre sus habitantes, lo que dificultaba que el aislamiento fuera fácilmente aplicable. Las autoridades anunciaron varias medidas para intentar paliar esto, desde ayudas monetarias directas hasta la posibilidad de retirar dinero por adelantado de los fondos de pensión. Pero un 70% de informalidad laboral jugaba muy en contra de que pudieran resultar sostenibles. Por otro lado, aunque en promedio el Perú no es un país densamente poblado, la realidad es que la distribución de su población es muy irregular y la mayor parte está concentrada en la costa, donde ahí sí la densidad poblacional es muy alta. Con mención especial a Lima, donde se concentra casi el 30% de todos los peruanos en menos del 1% del territorio nacional. La densidad poblacional limeña es 200 veces superior a la del resto del país, lo que podría no ser tan grave si no fuera por el hecho de que, además, abundan las viviendas minúsculas, hacinadas, mal ventiladas y peor acondicionadas. Por todo esto, nada coincidentalmente, la capital peruana carga con la mitad de los fallecimientos en todo el territorio peruano. A pesar de estas dificultades, las fuertes medidas iniciales de contención lograron que nunca se llegara a un pico tipo colapso, pero la meseta que siguió a ese pico persistió tozudamente. Desde finales de mayo, el aumento diario de casos se mantiene por debajo del 5%, pero no ha logrado bajar del 1%, que es el límite bajo el cual puede decirse que la pandemia está remitiendo. Es decir, el COVID-19 no se ha disparado tras el pico inicial, pero desde entonces se mantiene en una planicie en la que mueren entre 100 y 200 personas cada día, con una ligera tendencia al alza. A pesar de todo, durante los primeros tres meses Perú no acaparó ni grandes titulares internacionales como Brasil ni se vio una abundancia de imágenes como las de Guayaquil en redes sociales. Hasta ahora. La tercera semana de julio, de la mano de la Organización Panamericana de la Salud, se revisaron miles de fallecimientos sospechosos por COVID y se determinó que más de 3.700 decesos lo fueron, lo que disparó los números oficiales de la noche a la mañana. Por si fuera poco, el estudio no abarca los decesos producidos desde mediados de junio hasta la fecha, por lo que ese desfase no está del todo corregido todavía. Además, durante junio, sin haber logrado aplanar los contagios por debajo del índice de propagación necesario, ante las pesimistas perspectivas económicas del país se comenzaron a levantar y flexibilizar las medidas y los resultados se sintieron pocas semanas después, con lo que pudiera ser el inicio de una segunda ola. Aunque la economía de ningún país puede soportar una cuarentena eterna, Perú es una de las naciones más estables de la región en términos macroeconómicos. Es el tercer país de Latinoamérica con más reservas internacionales, solo por detrás de México y Brasil, y su deuda pública e inflación están entre las más bajas. Es decir, si algún país latinoamericano tiene capacidad para resistir el confinamiento en términos financieros, ese es el Perú. Pero a pesar de esa fortaleza macroeconómica, con un crecimiento promedio del PIB cercano al 5% en los últimos 20 años, Perú también es uno de los países que menos invierte en salud en todo el continente americano. Las colas de peruanos desesperados por rellenar las bombonas de oxígeno para que sus familiares enfermos de COVID-19 pudieran respirar ante la escasez y saturación en hospitales simbolizan a la perfección la realidad del tejido social y sanitario. Lo más paradójico de todo, además, es que pese a tantos mimos a las finanzas en detrimento de otras áreas, las previsiones apuntan a que el país será uno de los más afectados del mundo por coronavirus, también en el plano económico. Más que otros países, tanto naciones que aplicaron cuarentenas estrictas como aquellas que no. La mayor caída del PIB peruano en 100 años. Es decir, en el debate más mencionado por los gobiernos a la hora de justificar las medidas adoptadas, el famoso dilema entre proteger la salud de los ciudadanos o el bienestar económico, parece que los peruanos caminan hacia tocar fondo en ambos. Y en el caso de Perú, la decisión de qué camino seguir ante esa encrucijada entre salud y economía no se tomó ahora con la llegada del coronavirus, sino que ya había sido definida hace muchos años atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!